Hoy en el Anonymous 503, Nayib Bukele inauguró Aerolínea, Portillo Cuadra sale a decir un montón de babosadas, Nayib Bukele le teme al FMLN, Rolando Castro se pelea con Jim Mays, es su imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. Mirándote a los ojos, andar de chupa medias, no tengan miedo de soñar cosas grandes, por favor, nosotras decretamos, agarren esas perras, diputada vía, una mujer trabajadora, honesta y valiente. Entonces, ¿por dónde se lo pasó? ¡Ese es ella! Muy bien, en este día tenemos mucha información, pero bien peluda de qué hablar, así que sin tantas babosadas, demolé con todo. ¡No, macaco! ¡Macaco! Muy bien, en primer lugar, en el día de ayer el presidente Bukele inauguró la primera aerolínea del país después de mucho tiempo, y se bajó los pantalones y les dijo a todos que esa aerolínea va a aceptar Bitcoin como forma de pago, así que sí señores, dejen en los comentarios si quieren que Don Calaca y yo nos vayamos de vacaciones a través de ese avión. Eso me prende. Y el señor presidente también mencionó que el país ha subido en un 20% en el ingreso de turistas en el país comparado con el año 2019 y sin mencionar el 2020, porque como sabemos, el único lugar que Don Calaca y yo visitamos fue el baño, y creo que ustedes también hicieron lo mismo. Y a pesar de que continuamos con una pandemia, la pandemia más fuerte que ha golpeado al mundo en más de 100 años, hemos recuperado el 90% del flujo de pasajeros. Pocos países han logrado esto. De hecho, El Salvador, en el 2021, en turismo, hemos crecido 26% comparado con el 2019. No con 2020, que ahí pues obviamente vamos a crecer en turismo porque hubo una cuarentena, sino que comparado con 2019, un año totalmente prepandemia, y hemos crecido 26%, una cuarta parte más de lo que había antes de la pandemia en términos de turismo. Y estamos ya un 90% en términos de pasajeros aeronáuticos, a punto de recuperarnos. Y el señor presidente mencionó que el FMI mencionó que el país aumentará en un 9% en su economía, y salió a decir que las personas que dicen que el país tendrá una caída en nuestro propio país, eso quiere decir que le están deseando el mal a su propia patria. Este año, según las predicciones del FMI, y las nuestras, pero para que no digan, bueno, cada quien no habla mal de su casa. No, el FMI ha dicho que El Salvador va a crecer este año un 9%. Solo para ponerlo en perspectiva, en todo el siglo XXI, lo más que creció El Salvador fue 4.5%. Y en toda la historia de El Salvador, en toda la historia de que se mide esto, el mayor crecimiento lo habíamos tenido en 1992, donde alcanzamos el 6%. Pues este año, según el FMI, vamos a crecer 9%. ¿Y quién quita? Y ganemos la previsión y crezcamos todavía un poquitito más. Dinero, 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 dinero. Y el señor presidente también mencionó que ya casi se está terminando la terminal más moderna de Centroamérica, y salió a decir que en los años de mi abuelita, El Salvador tenía el aeropuerto más moderno. Pero pasaron los años y otros países de Centroamérica ya lo habían superado, pero gracias al presidente, el país va a volver a la cima. Un avance claro, pues habrán muchísimos, pero un avance claro es el ingreso de esta aerolínea salvadoreña. Y un avance claro es que ingresa en un aeropuerto, en frente a un aeropuerto que está casi terminado y que va a ser la terminal más moderna de Centroamérica. ¿Recuerdan cuando decían que El Salvador tenía el mejor aeropuerto de Centroamérica? Eso lo decían como en los noventas, o en los ochentas. El Salvador tiene el mejor aeropuerto antiguo, ¿no? Luego todos los demás países hicieron sus aeropuertos nuevos y El Salvador quedó a la saga de Centroamérica. Pues hoy vamos a volver a tener el mejor aeropuerto de Centroamérica. Y además, no solo tenemos el mejor terminal aérea, sino que ya tenemos con un asocio público privado iniciar a la construcción de la nueva terminal de carga también. Porque al final de cuentas, de nada sirve que se hagan muchas cosas si no beneficia a la gente. Pero acá, todo esto que se está haciendo va a beneficiar directamente a la gente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y como sabemos, el señor presidente y el Anonymous 503 le encanta que los turistas vengan al país para que conozcan y consuman lo nuestro. Y al señor presidente y a Don Calaca le gusta que los salvadoreños en el exterior regresen a sus tierras a disfrutar del calor salvadoreño. Y gracias a esa nueva aerolínea vamos a lograr muchas cosas. Una deuda histórica que hemos tenido con nuestra gente, poder brindar estos vuelos a estos costos. Además, como lo dije, va a tener un impacto en la economía. Porque no solo son los empleos, como ya lo dije anteriormente, los sobrecargos, los pilotos, etc. Sino que además una aerolínea genera una cascada de negocios. Desde los rubros que van alrededor, como le llaman los empleos indirectos, hasta las personas que vienen a El Salvador a hacer turismo y que vienen a consumir en los restaurantes, en los lugares en El Salvador, hasta los que vienen a hacer negocios. ¿Cuántos negocios se van a firmar? Que van a venir sus ejecutivos en estos aviones. Ven aquí, nene, que te lo como todo. Y justo ese día muchas personas usaron, o mejor dicho, se transportaron en el avión Volaris. Y según el señor presidente, son personas que regresan al país después de mucho tiempo. Y muy pronto, o mejor dicho, en las próximas protestas de Los Gorgojos, vamos a verlos protestando en contra de eso. Pues tengo ya más o menos 10 años de toda la familia, porque mi familia ya vive. Es una emoción, porque usted sabe que cuando se ha convivido desde pequeño, pues cuando se encuentra una, es como volver a ser niño. Es que recordar es volver a vivir. Es una emoción. Mándole gracias a Dios que nos va a dar la oportunidad de encontrarnos de nuevo, y a la oportunidad que dio este señor presidente. Has flipado, ¿eh? Y el país no solo recibió esa única noticia, porque los de Indes, El Salvador, mostraron las imágenes de las remodelaciones que tendrá el Palacio de los Deportes y el Gimnasio Nacional. Y hace dos años hice un video donde mencioné que deberían remodelar el Adolfo Pineda, porque estaba hecho una porquería. Y como sabemos, este gobierno piensa en el futuro y en cosas bonitas. Legaladanos. Y oración. Solidario. Y ago. Hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No habían tenido tiempo para analizar ese tema, pero ahora que Nayib Bukele la quiere reformar, esos mages quieren meter sus narices. ¿Arena tiene alguna propuesta específica para decirle al país, creemos que este puede ser uno de los mejores mecanismos para poder darle ese valor que verdaderamente debe de tener una pensión, para que alguien pueda retirarse, no con el llanto como es hoy en día, sino más bien satisfecho que sus últimos días de vejez los va a pasar muy bien? Nosotros vamos a esperar que el gobierno presente la propuesta. Y sobre esa propuesta nosotros vamos a hacer contrapropuestas. Porque para nadie es un secreto saber que este es un problema urgente que resolver en el país. Y por eso yo hacía la reflexión de que ha venido año con año haciéndose, digamos, postergándose la discusión y en algunos casos haciendo ciertas modificaciones que más haya de beneficios, daños le han causado por los gobiernos anteriores. En el país hay temas urgentes como el tema de las pensiones que tienen décadas de estar rezagados. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Y según ese payaso, Arena es un referente en América Latina como el mejor partido político de todas las constelaciones y universos y que ahora que están más reformados que nunca van a pelear al lado de sus hermanos del FMLN para luchar contra Nayib Bukele que se ha convertido en su nuevo peor enemigo. Nosotros somos de los partidos de derecha, de centro derecha, que más ha sobrevivido a las hecatombes políticas en la historia de América Latina. Somos un partido referente en América Latina como parte de esta derecha, de este centro derecha al cual nos vamos a reconvertir en función precisamente de evitar. Hace 40 años nacimos como partido en contra del comunismo. Ahora es en contra de un populismo. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y ese pendejo salió a decir que no van a permitir que se roben la felicidad de sus generaciones que tan felices que estaban en los años de Arena y el FMLN cuando tenían dinero para sus ONGs y para darse sus sobresueldos cuando ellos querían. Y como sabemos, esa era la felicidad de esos cerotes. El decirle al gobierno que no vamos a permitirle que se robe la felicidad de nuestras generaciones. Generalmente los gobiernos dictatoriales reaccionan con más represión cuando se marcha contra ellos. Nosotros esperamos de que el país vaya por un buen rumbo, que el gobierno retome las verdaderas necesidades de la gente. Pero si no es así, vamos a continuar siempre reclamando los derechos ciudadanos. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y en el video del lunes les mencioné que esos cerotes posiblemente iban a convocar a otra marcha. Pues salió este magia a decir que están listos para marchar una y mil veces y que para la próxima van a cubrir el país entero de tanta gente que están en contra de Nayib Bukele. Así que sí, señores, ahora sí, anótenlo en su calendario. La falta de institucionalidad jurídica que está viviendo este país no lo podemos permitir. Tenemos que seguir luchando como hermanos salvadoreños. Y ahora se dio esta oportunidad y van a venir otras más, a las cuales invito al pueblo salvadoreño que se asume. Es un momento de expresar lo que sentimos. ¿Qué pendejadas están diciendo? Y como sabemos, estas son imágenes que salieron a la luz después de la marcha fallida y ellos mismos se echaron caca porque compartieron este video de este cerote que salió a decir que Pablito Escobar era un dictador y aquí nos damos cuenta que esos cerotes solo hablan por hablar. Debería buscar cómo fue la historia. ¿Qué le ha pasado a los dictadores? ¿Qué le pasó a Maximiliano Ronda Martínez? ¿Qué le pasó al general Romero? Los cortos. ¿Y qué le pasó a Pablo Escobar Gaviria allá en Colombia? Se quedaron solos, compañeros, porque saben que no pueden defender las injusticias. Aquí tu pueblo reclama menos justicia, compañeros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pero qué idiota! Y en el video de lunes yo les mencioné que si ARENA y el FMLN quieren demostrar que las marchas que ellos hacen son del pueblo, tienen que ser todos los días y tienen que aumentar de personas cada día, porque como nos dimos cuenta la del domingo fue menor que la del 15 de septiembre y Don Dagoberto también pensó lo mismo. La manifestación de ayer es lógica y necesaria, conveniente, siempre y cuando haya un crecimiento. Y salió otra vez el payaso de Carlos Araujo a decir que él se reunió con miles de embajadores y le dijeron que Nayib Bukele se comporta como un niño impulsivo. Pero la verdadera pregunta es si de verdad ese maje se reunió con embajadores y si lo hizo, eso quiere decir que los embajadores estadounidenses están interfiriendo en el país. Fíjate que conversando hace días con unos embajadores, nos decían que inclusive ellos veían los principios de esta deriva autoritaria de Nayib Bukele como el sabruto de un joven gobernante queriendo hacer cambio, y que como que se le pasaba la mano, como que era algo de impulsivo por su juventud. Vete a tomar por culo, hombre. Y salió el cerote de Sifrido Reyes a decir que Nayib Bukele le tiene miedo a su peor contrincante que tiene en el país, que según ese pendejo es el FMLN más recargado que nunca. Y según ese cerote, él estuvo apoyando la marcha del domingo, pero en su casa. Y lo que la coyuntura nos demanda es, pongámonos junto al pueblo en sus luchas, en sus demandas, en sus aspiraciones. Tú no puedes estar sumido en discusiones internas cuando estás enfrentado a un adversario que quiere acabar con la democracia en el país, que quiere arrastrar con los derechos humanos, que quiere aniquilarte a ti como fuerza política. Si hay un adversario al que Bukele le teme, es al FMLN. ¡Estúpido! Y en otro tema, el ministro de Trabajo denunció a las personas que lo pusieron en la lista Engel. Y según Rolando Castro, a él lo pusieron ahí por ponerse a pelear con Fito Salume y con Ernesto Mason. Y en realidad tiene razón. Pero recordemos que él dijo que no iba a pelear y que iba a renunciar a ese caso. Derechos humanos, entonces yo le dije, bueno, si me estaban condenando porque me peleé con Fito Salume y me están condenando porque me peleé con Mason, pues está bien, pero no deja de ser injusto porque entonces se protege al delincuente y se castiga al policía en el ejemplo. Entonces si la embajada va a proteger delincuentes, que lo proteja, pero que lo hable claro. Pero que lo hable claro. Así que eso fui a plantearle eso. Además ya mandé un documento al Departamento de Estado, lo hice por la vía oficial de la sencillería. Y solo aboto esa fase administrativa. Y si esa fase administrativa no tengo respuesta, ya hay un equipo de abogados preparando ya las demandas. ¿No les parece eso, curioso? Y salió la maitra ridícula de la G-Maze a decir que todas las personas que están en la lista Engel merecen estar ahí y que ellos pasaron días, meses y semanas analizando a las personas más corruptas del país para ponerlos en esa lista. Pero esa casaca no se lo cree ni ella misma. ¿Qué puedo decir sobre la lista Engel? Es que cada persona que está en la lista merece estar en la lista. Cuando estamos analizando todos los nombres que podían estar en la lista, pasamos meses y realmente revisando, averiguando, haciendo una investigación profunda y si un nombre está, merece estar allá. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Sí, señores. Escriban en los comentarios qué piensan de la nueva aerolínea. ¿Será que es algo que el país no necesitaba y que por esa razón tenemos que ponernos al lado de Arena y el FMLN y deberíamos marchar para eliminar todos esos logros del país? Y dejen en los comentarios qué piensan de mi nuevo gorro. ¡Hola, macaco! ¡Hola, macaco! Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y por favor escriban en los comentarios qué piensan de las ridículas declaraciones que salió a dar por ti, yo cuadra. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero por el momento me despido y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!